El domingo 2 de enero, cerca de las 10 de la mañana, Jorge Arias fue sacado del lugar donde residía por la policía y miembros de la PJ. Luego de hacer una requisa, procedieron a incendiar el lugar donde él estaba descansando. ¿Cuál fue la verdadera razón? Por un lado, la Fuerza Policial manifiesta que esta acción es parte de una limpieza de control solicitada a través de la Policía Comunitaria. Vio la oportunidad para recuperar el espacio. Ahora que hayan incinerado o que hayan quemado pertenencias, en ese lugar solo existían tablas y cines con el único fin de hacer un lugar para consumo. Mientras que la comunidad asegura que Jorge Arias, cosa de toda la confianza de los moradores, y que la acción policial fue injustificada. Por eso la comunidad está caliente, está enojada, porque viene la policía y hace unos comentarios absurdos de que esta es una cueva de ladrones, de fumones. Ante estos acontecimientos, la Policía Nacional convocó a una rueda de prensa el miércoles 5 de enero en el destacamento policial. El Teniente Coronel Juan Carlos Rojas, al presentar el reporte policial, manifestó lo siguiente. Ya teníamos anteriormente por policía comunitaria varios pedidos sobre lugares donde van personas a consumir bebidas, a consumir sustancias estupefacientes psicotrópicas. Es así que aproximadamente en horas de la mañana, personal motorizado avanza al lugar de la cooperativa de vivienda La Restrepo a tomar contacto con personal de la Policía Judicial en el mismo que solicitan la colaboración para avanzar al sector antes denominado, el cual ha sido invadido por personas ajenas al lugar, en donde se puede constatar a orillas de un estero la presencia de una persona en actitud inisual. El mismo que se encontraba pernotando en condiciones deplorables e insalubres, el cual al entrevistar con el personal policial no reconocía sus nombres ni el motivo por el cual se encontraba pernotando en el lugar, motivo por el cual se procede a retirar del lugar y a la limpieza de aquella guarida realizada por estas personas, con cartones, sin maderas y todo lo que en el sector había personal del GOM personal. Comienzan a limpiar todos estos elementos que servían como guarida para el consumo de sustancias suficientes de las personas de mal vivir. Frente al informe policial presentado, acudimos al lugar donde sucedieron los hechos para poder dialogar con los habitantes del sector y conocer qué opinión tienen al respecto. Ahí dialogamos con el doctor Manuel Elicio Luna Torres, quien es presidente de la Comuna Virgen de Guadalupe. Él asegura conocer al afectado hace más de cuatro años y que el lugar que ahora estaba siendo ocupado fue cedido por Marco Molina, propietario del terreno, para que construya un lugar temporal para habitar, ya que Jorge es una persona de bajos recursos. Y él nos ha dado la mano de cuidarnos, porque otras personas extrañas vienen aquí, como había verde, había yuca, había chocha, como haba, venían nomás y se llevaban las cosas. Y el señor lo pusimos para que sea guardián, porque nosotros teníamos que salir a las ocho de la mañana a trabajar y entramos a las seis de la tarde. Y cuando veníamos, qué grata sorpresa, que la mate verde se la habían llevado, el verde, se habían escarbado la yuca y todo. Entonces, para poner orden, lo contratamos al señor. Y lo conocemos desde hace cuatro años. Por eso la comunidad está caliente, está enojada. Porque viene la policía y hace unos comentarios absurdos, de que esto es una cueva de ladrones, de fumones. ¿Cómo no van a otras partes donde sí hay los narcos, sino que vienen a un pobre persona humilde y le queman la casa? ¿Quién ha dicho que la policía tiene el poder en la mano para venir a hacer y deshacer? El policía tiene que cuidar al ciudadano, no estropearlo. Ante la interrogante del doctor Manuel, acudimos donde la abogada Yulisa Ordóñez, para consultarle si la acción policial fue oportuna frente a este acontecimiento. ¿Y en qué casos la policía puede tomar acciones como esta? Según lo manifestado y lo conocido en este momento, los policías dicen que ellos están actuando en una motivación de flagrancia. Entonces, ok, correcto que hagan la persecución ininterrumpida durante las 24 horas y ellos incluso puedan entrar a atraer a la persona que se ha metido a la propiedad de terceros o que ha incurrido en una infracción o en el cometimiento de un delito. Hasta este momento estamos bien. Sin embargo, cuando ya las personas, es decir, los miembros de la Policía Nacional, usan la fuerza pública para meterse en una propiedad privada, en la que no tiene nada que ver a la persona que están persiguiendo, incluso tomarse las atribuciones de quemar, aduciendo que existe cometimiento de delitos dentro de la propiedad, estamos diciendo que podrían estar abusando, ya que se sobreentiende que si existen pruebas que inculpen a una tercera persona o a la persona que están siguiendo, estas pruebas deben ser más bien sustraídas por los miembros de la Policía Nacional, investigados por la Fiscalía y tienen que llevar un proceso adecuado para que se pueda responsabilizar a la persona que está cometiendo estos delitos. En el caso de que se estuviera realizando un delito de receptación, en el caso de que se estuviera manteniendo sustancias químicas estupefacientes dentro de la propiedad, todo esto son pruebas para que puedan sentenciar a una persona. Por lo tanto, la Policía no tiene la autoridad para en una flagrancia entrar a una propiedad privada y quemarla. ¿Hasta qué punto es correcto para aquellos, porque se necesitan pruebas para levantar todo, de haber incinerado aquella y quedarse sin pruebas? Ok, entonces aquí podemos decir que los miembros de la Fuerza Pública lo que están haciendo es justificando su actuar o eliminando la prueba de lo que ellos han incurrido quemando esta propiedad. Sin embargo, no considero que sea lo correcto, porque para que se pueda probar que una persona está realizando un delito en su domicilio, en su casa o en un domicilio arrendado o prestado, ellos tienen que tener pruebas. Incluso en el caso de que se necesitara quemar situaciones ilegales, esto ya se hace luego de que lleve un proceso adecuado, que pase por una investigación de fiscalía y asimismo se lleva una sentencia mediante un juez. Si bien la construcción donde vivía el joven no era la más adecuada, pero él le llamaba hogar, un espacio construido con hojas de zinc viejo, madera de reciclaje y cartón, donde tenía un colchón, ropa y otras cosas que hoy están hechos cenizas. La verdad que yo estaba durmiendo el 2 de enero cuando llegaron los policías y me sacaron de mi casa. Que salga de la casa que andaban en una averiguación de un robo de una moto. Pero ahí se fueron con uno que cargaban preso y ya cuando vine a mi casa ya estaba ardiendo. Y cuando vieron la casa ardiendo y tuviste, ¿qué explicación te dieron? Que según era una, que eso no aparecía casa. ¿Tú dentro de tu casa qué tenías? Mi colchón, un televisor, claro que no lo estaba utilizando, pero si lo tenía en mi televisor, en la cocinita, el gas y no lo tenía para ti. ¿Para ti qué significaba esas cuatro paredes? Porque según para los policías, pues es una construcción que no... No hogar, porque así me va a significar. ¿Cómo lo habías construido? Con tanto esfuerzo. ¿Y ahora qué esperas tú de la policía, si ellos al fin reconocen o no? Que me pare en mi casita. Lo único que pide Jorge Arias es que alguien de la Policía Nacional se acerca a dialogar para tomar los correctivos. Este discurso es apoyado por los habitantes del lugar. Aquí no hay ninguna invasión. Aquí no hay invasores. Aquí estamos viviendo gente honesta. Entonces yo como profesional, ¿cómo voy a vivir aquí? Si estamos con fumones. La llave de la casa también, nosotros le damos, abre él y nunca se los coge nada. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Por ahora, esperamos saber si la acción policial fue correcta o si los moradores tienen la razón. Algo que solo las investigaciones aclararán. ¡Queremos justicia! Las nuevas líneas de bodies